El presidente municipal de Santiago de Anaya, el ciudadano Edgar Monter Ángeles, en compañía de autoridades locales, comités de obra, personal de la Dirección de Obras Públicas y Vecinos de la Comunidad, inauguró las obras de pavimentación hidráulica en las calles Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Constitución, Calle Agraristas, Nuevo Milenio, Primero de Mayo y Jesús de Nazaret, de la Comunidad de Yolotepec. Cabe mencionar que dichas obras fueron posibles gracias a la participación coordinada con la comunidad, ya que el Ayuntamiento Municipal suministró cemento, agregados, maquinaria y la comunidad la mano de obra. En total se han beneficiado a más de 2.578 habitantes.